Bienvenidos a un momento con Jesús Este día vamos a reflexionar sobre un intercambio profundo entre Jesús y sus discípulos sobre el amor, la obediencia y la presencia divina Pero antes de comenzar con nuestra meditación, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu de Dios que nos inunde, que nos hable al corazón y nos abra el entendimiento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre Celestial, gracias por la oportunidad de acercarnos a Ti a través de Tu Santa Palabra Derrama Tu Espíritu sobre nosotros para que abra nuestros corazones para poder entender y recibir Tu verdad Ayúdanos Señor a amarte más profundamente y a vivir conforme a Tus santas enseñanzas En el nombre de Jesús Amén El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 14, versículos del 21 al 26 Jesús dijo a sus discípulos El que recibe mis mandamientos y los cumple Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas, no el Iscariote, le dijo Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús les respondió El que me ama será fiel a mi palabra Y mi Padre lo amará Iremos a él y habitaremos en él El que no me ama no es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron no es mía Sino del Padre que me envió Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes Pero el Paráclito, el Espíritu Santo Que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará Lo que les he dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditamos hoy El Evangelio de San Juan en su capítulo 14 Donde Jesús habla sobre la relación entre el amor Y la obediencia Y también de la promesa del Espíritu Santo Jesús comienza diciendo que aquellos que reciben sus mandamientos Y los cumplen Son los que realmente le aman Este amor no es unilateral Porque trae consigo una promesa maravillosa El Padre amará a quien ama a Jesús Y Jesús mismo se manifestará a esa persona Por lo tanto uno de sus discípulos Llamado Judas No el Iscariote Pregunta por qué Jesús se manifestará Solo a sus seguidores y no al mundo entero Y Jesús responde que su manifestación Está condicionada por el amor y la obediencia Él y el Padre vendrán y harán su morada En aquellos que son fieles a su palabra Esta es una promesa de una relación íntima Cercana y continua con Dios Para aquellos que le siguen de corazón Jesús también señala que la palabra que enseña No es solo suya Sino del Padre que lo envió Enfatizando así la unidad entre su mensaje Y la voluntad de Dios Padre Y antes de concluir Jesús introduce la promesa del Espíritu Santo El paráclito El abogado Que el Padre enviará en su nombre santo El Espíritu Santo no solo enseñará a los discípulos Todas las cosas Sino que también les recordará todo lo que Jesús Les ha dicho y enseñado Esta es una garantía de guía continua Y también un recordatorio de que no estarán solos Después de que Jesús regrese a la casa del Padre Y que alegría es saber esto Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días Y nos deja su Santo Espíritu La tercera persona de la Santísima Trinidad Que nos guía Que nos motiva Que nos alienta Y que también intercede por nosotros Con gemidos inefables Dice el Apóstol San Pablo Por eso es bueno y oportuno Cada día Decir Ven Espíritu Santo Invocar su presencia Invocar su cercanía Invocar su guía Para que el Espíritu de Dios Nos aparte De todo mal De todo peligro Y nos libre de toda tentación y pecado El Espíritu Santo Es esa persona Que pasa desapercibido Que es como el aire Que se siente Pero no sabemos Ni de donde viene Ni de a donde va Y es por ello bueno y oportuno Repito Pedir siempre su guía Y su dirección Y en este día En este lunes Que comenzamos Nuestra jornada Tanto laborales Como estudiantiles Vamos a pedirle Al Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Que venga A nosotros Nos ilumine Con su gracia Derrame sobre nosotros Sus siete dones Y nos guíe Cada día Hacia ese Padre amoroso Que nos espera Con los brazos abiertos Oh Espíritu Santo de Dios En este momento pedimos Suplicamos Que nos asistas Con tu presencia santa En el nombre de Jesús Úngenos Purifícanos Con tu fuego Y llénanos De tus siete dones De manera que podamos Enfrentar Todo lo que la vida Nos depara Y podamos salir Airosos De cualquier obra O tentación Del maligno enemigo Estamos agradecidos Señor Por tu amor Y por tu promesa Ese Espíritu Que nos guía Que nos enseña Y nos alienta A seguir adelante Ayúdanos A ser fieles Espíritu Santo A ser fiel A los mandamientos Y a vivir De manera Que te amemos A ti también Genuinamente Ayúdanos A experimentar Siempre tu presencia Viva Espíritu de Dios En cada una De nuestras vidas Como una realidad Diaria Que cada día Podamos tener Ese encuentro Cercano Ese encuentro Vivo Ese encuentro Amoroso Con tu presencia Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Gracias Por unirte A nosotros En este día En este momento Con Jesús Esperando que Las palabras De Jesús Sobre el amor Sobre la obediencia Resuenen en tu corazón En tu vida Cada día Y que esa presencia Del Espíritu de Dios Te acompañe siempre Si te ha gustado Recuerda suscribirte Dejarnos tu like Y sobre todo Compartir esta reflexión En tus redes sociales Soy Aguildi Pinales Y con un fuerte abrazo Me despido Hasta el próximo momento Con Jesús Feliz día Y que Dios te bendiga El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios